Y Natura 1 tiene para nosotros el lanzamiento de la nueva base Cushion. Y esta base nos ofrece alta cobertura, efecto Airbrush, protector solar 40, fórmula de textura leve y fresca, larga duración, una hidratación hasta por 24 horas, es resistente al agua, portátil y con un aplicador cómodo y lavable. Y el efecto Airbrush te da un acabado profesional con efecto aterciopelado. Y esta base nos trae un aplicador que es una esponja muy cómoda y lavable. La forma de aplicarlo es de esta manera. Con tus dos dedos vas a tomar la esponja, vas a abrir la base, solo uno o dos toques y la aplicarás con golpecitos. Y otra cosa que es importante es el mantener bien cerrada la tapa de nuestro maquillaje, ya que si no tapas bien el maquillaje se puede secar. Cuando tu base se seque un poco, la forma en la que tú utilizarás tu maquillaje como una recarga, por así decirlo, es voltear la esponja. Y así volverás a aplicar con la esponja inteligente tu maquillaje. Y algo increíble que esta base nos trae, aparte de ser para todos los tonos y tipos de piel, es que nos ofrece ocho diferentes tonos. Hicimos un swatch para ti en dos tonos de piel distintas. Vamos a ver cómo se ven en revista y cómo se ven ya aplicados. El tono claro 20, el tono claro 22, el tono claro 24, tono medio 20, medio 22, castaño 20, castaño 22 y oscuro 20. Y aprovecha que en este ciclo tiene el 30% de descuento. Recuerda, uno de los beneficios que te ofrece esta base es que es también a prueba de agua. Y recuerda que para desmaquillarte puedes utilizar nuestras toallas desmaquillantes de fases. Y dentro de nuestro portafolio de bases de Natura Una, vemos que tenemos de mate a brillo y nuestra nueva base Cushion se coloca aquí.